No sabía que el amor podía sentirse así, como un río que me llevaba directo a ti. Cada día es maltear, ya no puedo y me sugenar mi vida sin tus besos, sin tu respirar. Tus caricias son la paz que mi mundo necesita, en tus ojos veo un mar donde nunca hay prisa. Y si el tiempo se detiene cuando estás cerca de mí, prometo no dejarte, nunca irme de aquí. Te entrego mi vida, mi amor sin medida, no hay nada más que pedir. Quiero que sepas que siempre estaré aquí, porque eres tú en mí. Eres todo en mi razón de ser, la luz que me ilumina cuando lo puedo ver. Eres ese sueño que no quiero despertar, te llevo en el alma donde quiera que vas. Eres todo en mí y siempre lo serás. Siempre lo serás.